Hola, muy buenos días, hoy es martes, me complace saludarte una vez más. En esta ocasión estamos aquí para aprender acerca de la Biblia. Hoy me gustaría compartir contigo algo que puede ser lógico. Y en esta parte nosotros estamos conscientes de que hay personas malas y hay personas buenas. Si ustedes se dan cuenta, precisamente las personas malas pues desde luego no son tan agradables. Pero las personas buenas en cierta forma pues lo son. Si te encuentras con una persona que es medio buena y medio mala, ¿cómo te sentirías en medio de esa situación? Bueno, la sensación que podría haber es la desconfianza. En esta ocasión me gustaría compartir precisamente, dice, la vida o la muerte, el bien o el mal. ¿Saben? Nosotros podemos elegir muchas cosas. En el libro de Deuteronomio 30, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto se le dio dos opciones. La primera precisamente, Dios le dijo, guarda mis mandamientos. Y precisamente, Deuteronomio hace un recordatorio. En Éxodo, cuando fueron declaradas las palabras de Dios en tablas de piedra, se le dijo, no hagas esto con la intención de que reconozcas que hay un solo Dios. Y entonces dio una serie de palabras que podemos encontrar en los diez mandamientos. Y entre ellas, precisamente, el pueblo de Israel dijo, sí, lo vamos a hacer, sí, vamos a obedecer. Tú y yo sabemos que la historia tuvo un rumbo diferente. El pueblo de Israel desobedeció, no hizo caso, hicieron lo que quisieron. La semana pasada hablábamos acerca de ello. Y bueno, Moisés, al fin de su historia, al fin de su vida, reúne a su pueblo y le dice, oye, Israel, es mejor que hoy escojas creer en Dios porque hay vida. Y precisamente le dice, escoge obedecer los mandamientos de Dios porque el que obedece es bendito. Y el que desobedece recibe lo contrario a las bendiciones. Me gusta lo que dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de él. Querido amigo, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Elige bien. Elige hoy el bien. La Biblia dice en Proverbios 10, 8 y 9, dice, el sabio, el necio desobedece los mandamientos. El necio, perdón, el necio desobedece los mandamientos. El sabio los cumple. Y el siguiente texto dice, el que nada debe, nada teme. El que mal anda, mal termina. Así que esto lo podemos encontrar incluso en la vida práctica. Cuando tú has escuchado decir a alguien, el que mal anda, mal termina. Y bueno, es cierto, el que mal anda, mal termina. Si tú y yo andamos bien, delante de la presencia de Dios, nos irá bien. Pero si tú y yo andamos mal, nos irá en ferida. Así que escoge hoy el bien y la vida. Porque está la muerte y está las maldiciones. Así que me alegra saludarte una vez más. Que tengas un buen día y gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Gracias. Gracias.